Sobre sus hogares, sobre sus negocios, sobre su trabajo y sobre todo, sobre su salud espiritual. Gracias por permitirnos tener el privilegio de servirte. Abriendo el corazón, abriendo el alma, abriendo los sentimientos. El Espíritu de Dios está esta noche con nosotros, alegre, contento. Recibe este cántico en tu alma. Y que vive la alabanza para el creador de la vida, para el creador del universo. Y grande es mi quinto paso de la acción. ¡Gracias! 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 a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo a Dios hoy nuestro Padre y cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofienden no nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal porque tu Dios es el reino tu Dios es el poder y tu Dios es la gloria y olvídate de la unidad que se va a nuestro la paz y olvídate de nuestro paz y olvídate de nuestro paz y olvídate y olvídate que caiga el amor en tentación no Señor y de piedad caiga el amor en tentación en tentación y olvídate Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.